Y continuamos con la penúltima de las pandas de la noche. Ya nos queda muy poco para cerrar este séptimo festival provincial de Verdiales. Es que ya es mucho camino recorrido, muchas jornadas. ¿Y cuáles nos quedan? Pues la que va a actuar ahora va a ser la panda de Verdiales, Valle de Abdalajís. El estilo es de Almogía, su alcalde es Francisco Arrabal Pérez y fue fundada en 1994. Y por supuesto vienen de ese precioso Valle de Abdalajís. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.